El primer edil ha estado acompañado por la Teniente de Alcalde, Delegada de Turismo, Susana Pérez, Custodio, Laura Poyatos y Miguel Ángel González Rodríguez de la Plataforma de Solidaridad Vecinal y organizadores del evento, Juan Manuel Montes Ferraz de la Naviera Balearia, Moisés Romero en representación de los Centros Deportivos Oqueimás y Ana María Contreras, Presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. La principal novedad con la que cuenta este año la actividad consiste en realizar una Masterclass de Spinning en la cubierta del buque en Nápoles durante el trayecto Algeciras-Tanger en La Ida, al igual que en el regreso al puerto algecireño, es que se desarrollará durante dos días. Intentamos siempre rizar el rizo y este año vamos a intentar mejorar y que muchos riders que vienen de todas partes de España por primera vez a Algeciras como motivo del evento, pues se lleven una buena impresión de nuestra zona y que pongamos también entre todos en valor todo lo que tenemos, que es una zona preciosa y única en el mundo. Serán en total 80 participantes llegados desde distintos puntos de la geografía nacional, los que realicen el desafío que además tiene un carácter eminentemente benéfico, ya que lo recaudado con las inscripciones será entregado tanto a la Junta Local de la Asociación como a la Plataforma de Solidaridad Vecinal para el Sostenimiento de su proyecto Aula de Estudios Solidaria. El primer edil ha felicitado a los responsables de la iniciativa deseando que este año el evento supere las cotas de éxito alcanzadas en las ediciones anteriores. Desde el Ayuntamiento nosotros aportamos en esto nuestro compromiso, lo que podamos de apoyo mediático y estoy seguro que esta cuarta edición va a ser un éxito superior aún a los que ya consiguieron las anteriores. Al final fomentas lo que os he dicho, el interés turístico por nuestra zona y es mucho y es importante.